Kim Jong-un aparece en público por primera vez en 20 días. El líder norcoreano Kim Jong-un apareció para asistir al fin de la construcción de una planta de fertilizantes al norte de la capital, informó este sábado la Agencia Telegráfica Central de Corea del Norte. La ceremonia tuvo lugar en Sumchon, en la provincia de Pyongyang del sur. La red estatal detalló que la visita se concretó el 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores, y Kim Jong-un estuvo acompañado de su hermana, Kim Jong-un, y otros políticos. Se reporta que el líder norcoreano cortó la cinta durante la ceremonia. Los medios norcoreanos han compartido primeras imágenes desde el lugar de los hechos. Se trata del primer acto público de Kim Jong-un desde que se lo viera por última vez el 11 de abril, durante una reunión del Partido de los Trabajadores. El líder del Corea del Norte tampoco asistió a la celebración del 108 aniversario del nacimiento de su difunto abuelo y fundador del país, Kim Il-sung, el 15 de abril. Los reportes mediáticos variaron desde el supuesto estado vegetativo de Kim Jong-un tras una cirugía cardíaca a principios de este mes hasta su supuesta muerte.